Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Si es la primera vez que ven uno de mis vídeos, mi nombre es Rosario y les doy la bienvenida a todos al canal Reemprender. En este vídeo les voy a mostrar una galería de flores donde van a encontrar muchos, pero muchos locales. Si les gusta este tipo de contenido, los invito a suscribirse al canal. La galería que les voy a mostrar hoy se llama Las Chozas y realmente tiene muchos locales. Creo que tiene como cuatro entradas. Y el primer local que les voy a mostrar es el número 102, se llama Orozco. Venden indumentaria para hombres. Y es el primer local que les muestro porque en alguno de los comentarios me pidieron que les muestre ropa para hombres, pero también les muestro este local porque me gustó mucho la calidad de las prendas, también los modelos. Miren qué lindo este buzo, sale 3.000 pesos y es de algodón rústico. Todas las prendas de este local vienen del talle M al doble XL. Estas remeras son de algodón peinado y salen 1.500 pesos. El Instagram del local es Orozco.originals. También venden gorras, este modelo sale 1.800 pesos. Y esta remera es una de las más económicas, sale 1.200 pesos y también viene del talle M al doble XL. Y este modelo es uno de los que va a ingresar muy pronto, son modelos Oversight. El talle 2 es como un talle XL, por lo que un talle 4 debe ser como un triple XL. El siguiente local es Dulce Rosas, está ubicado en el local 17. La galería está ubicada en la calle Bacacay 3.474. Y se los comento ahora porque no se los dije al inicio, aunque sí lo dejé escrito. En este local van a encontrar blusas, camisas y remeras tanto de fibrana, lino o modal viscosa. La mayoría de los modelos son clásicos, algunos tienen detalles de volados o cuello B. Pero en general son remeras básicas o blusas muy combinables, como esta remera de lino que sale 1.600 pesos y viene en varios colores. Estos llorcitos con lazos salen 1.000 pesos. Lo van a encontrar en colores pasteles y en algún otro color como verde militar. Dalia está ubicado en el local número 2, venden indumentaria de mujer por mayor y menor. Sobre todo van a encontrar también blusas, camisas y remeras. La compra mínima por mayor es de 3 prendas que pueden ser surtidas. Esta blusa de fibrana tiene volados en los hombros, también tiene un detalle en la espalda, se ata atrás. Y vienen colores como verde, blanco, rojo y rosa. Estas camisas salen 2.400 pesos y vienen del talle 2 hasta el talle 6. El local, la blusa que más me gustó es esta que era como de bambula, sale 1.200 pesos y viene del talle M al triple XL. Estas musculosas de punto salen 550 pesos y miren los colores en los que van a encontrar este modelo, todos son muy lindos. Esta blusa de fibrana viene del talle 5 hasta el talle 10. Y aunque estamos en primavera, todavía tenemos días frescos, por eso les muestro este saquito que es tejido y viene en varios colores para elegir. Pero el día que grabé el video, el día estaba muy lindo, soleado. Les muestro un poco cómo estaba. La compra mínima, como les comenté, es de 3 prendas. El siguiente local es el 67 y se llama Creaciones Hada. Venden algunas prendas de indumentaria, pero la mayoría de los artículos son de blanquería, como estas cortinas, miren qué hermosas que son. Salen 5.000 pesos. También venden cortinas de cocina. Estos son algunos de los manteles que venden. El que tiene bordes dorados sale 2.500 pesos. Estos son otros modelos de cortinas, que también son largas. También venden toallones, juegos de toalla y toallón. Y como les comenté, también algunas prendas como kimonos o pantalones. El siguiente local es Creaciones Ailén, que está ubicado en el local 69. Las prendas de este local son muy variados. Los pantalones de Fibrana, que vienen hasta el talle 9, salen 1.400 pesos. La compra mínima por mayor es de 3 prendas. Los pantalones de Pilú salen 880 pesos y vienen del talle 1 hasta el talle 6. Los kimonos salen 1.800 pesos y estos pantalones de Morley, que vienen hasta el talle 8, 1.550 pesos. Estas blusas de Broderie, vienen del talle 2 al 5 y salen 3.000 pesos. Y miren, estos blazers salen 2.750 pesos y vienen hasta el talle 4. Calzados Baby Kids está ubicado en los locales 42 y 44. Pero venden calzados también para adultos. Van a encontrar algunos modelos que son también de la temporada otoño-invierno. Estas botitas de lluvia me gustaron mucho. También van a encontrar zapatillas, sandalias. El primer modelo que les mostré salió a 3.800 pesos, pero van a encontrar modelos desde 2.000 pesos. Las zapatillas de lona salen 1.800 pesos y todos los modelos de adultos vienen del talle 35 hasta el talle 40. Hasta ahora no encontré un local que venda talles más grandes de calzados femeninos, pero si conocen alguno, por favor, escríbanme en los comentarios. De todos estos calzados pueden comprar un solo bar al precio publicado. Pero también van a encontrar calzados para niños como Crocs y también venden talles para adultos de Crocs. Y me gustó mucho este modelo que están viendo que tienen extras, salen 950 pesos, pero en ese caso sí tienen que comprar dos pares. También venden medias por docena y les muestro otros modelos de calzados. El marrón jeans está ubicado en los locales 43 y 41 de la galería Las Chozas. La compra mínima por mayor es de 3 prendas, pero tienen que ser iguales. También venden por unidad, pero con recargo. Este pantalón white let sale 3.500 pesos. Todos los modelos vienen del talle 34 o 36 hasta el talle 46. Estos llorzitos con roturas salen 2.350 pesos. Venden también pantalones chupines con roturas, pero este que es liso sale 2.850 pesos. El local Diver está ubicado en el local 59, cuentan con catálogo WhatsApp. Les dejo los datos de contacto con la tarjeta que le pueden sacar captura. Y seguramente este local a muchas de ustedes les va a gustar porque me estuvieron pidiendo polleras largas o vestidos que no sean cortos. Estos tienen largo midi. Miren qué lindas estas polleras. Las floreadas salen 1.700 pesos y estas salen 1.500 pesos y vienen hasta el talle 4. Estos vestidos que me parecieron las prendas más lindas salen 3.800 pesos. La mayoría de las prendas son elastizadas. La compra mínima es de 4 prendas que pueden ser surtidas, pero únicamente venden por mayor. El siguiente local es Creaciones Benito, que está ubicado en el local 68. Venden varios modelos de remeras y vestidos y la mayoría de las prendas son de modal viscosa. Y miren este vestido viene hasta el talle 5. Me llamó mucho la atención porque por lo general esos modelos no vienen por talles. Salen a 1.500 pesos, pero también, como les comenté, venden varios modelos de remeras. Estas remeras lisas de modal viscosa vienen hasta el talle 10 y salen 1.500 pesos. Este pantalón va a bucha de Morley, viene hasta el talle 6 y sale 1.550 pesos. La compra mínima en este local es de 3 prendas. Jessy Creaciones está ubicado en el local 65. Varios de sus prendas vienen hasta el talle 8 o 10. Este pantalón de modal con lycra, que viene hasta el talle 10, sale 1.200 pesos. La compra mínima es de 3 prendas que pueden ser surtidas. Este palazo sale 1.700 pesos hasta el talle 5 y los talles especiales salen 1.900 pesos. También venden camisas hawaianas del talle S hasta el talle XL. El Capri Palazo de Morley sale 1.400 pesos y viene hasta el talle 8. El Cien de Yuli está ubicado en el local 70 de la Galería Las Chosas, pero también cuentan con un puesto en la Feria Urcupiña en La Salada. Los pantalones a cuadros con elástico en la cintura salen 800 pesos y vienen del talle 1 hasta el talle 6. Las babuchas de Fibrana salen 1.300 pesos. También venden pantalones para niños, llorcitos de Fibrana y estos que salen 500 pesos. Tienen lazos, vienen en muchos colores diferentes. La compra mínima es de 3 prendas. Y el último local de nuestro recorrido se llama Dami Indumentaria y está ubicado en el local 44. La compra mínima es de 3 prendas. Algunos de los modelos de remeras y blusas que venden vienen hasta el talle 7 u 8. Los palazos de Fibrana serán 1.660 pesos y vienen hasta el talle 5. Amigos y amigas, espero que les haya gustado mucho este recorrido y también que les sea muy útil. Me despido hasta el siguiente video si Dios quiere. Espero que tengan días muy bendecidos y muchas gracias a todos por ver el video hasta el final. ¡Gracias!